Amado Dios, hoy venimos acercándonos a Ti para agradecerte, amarte y al mismo tiempo apreciando todo lo que haces. Hoy es el día en el que te damos gracias por todo, bueno y malo. A veces es difícil entender cómo puedes permitir que nos sucedan eventos tan dolorosos, situaciones que puedan afectarnos directamente e impactar nuestro amor por Ti. Pero hoy queremos darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Ayúdanos a ver lo mejor en todas las situaciones. Ayúdanos a ver a través de las lágrimas. Aclara nuestra visión para que podamos ver lo mejor de cada obstáculo por el que atravesemos. Permítenos ver el arco iris en medio de la tormenta. Sabemos que todo lo que haces es por una razón, pero tenemos que admitir que a veces es difícil concentrarnos en las cosas buenas en lugar de las malas. Danos paciencia para esperar el momento en que nuestras fuerzas sean devueltas. Nunca permitas que nada intente arruinar nuestra relación contigo, Dios. Recuérdanos siempre que Tú eres el motivo de nuestra felicidad, que eres la razón de todo lo bueno que viene a nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ver lo mejor en cada circunstancia. Gracias por tu amor, por ese abrazo cuando realmente lo necesitamos y por esa mano que llega hasta nuestras almas que lloran. Amén. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Versión Reina Valera Revisada, edición 1960